Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer hamburguesas con garbanzos de lata, una opción muy fácil, práctica y saludable que está lista súper rápido. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a necesitar una zanahoria mediana rallada, una cebolla chica cortada en pequeños cuadritos, puede ser blanca, morada o de verdeo y dos dientes de ajo picados. En un sartén ponemos a calentar un chorrito de aceite de oliva para rehogar todos los vegetales, agregamos sal y pimienta a gusto y mezclamos bien a fuego medio. Dejamos cocinar unos minutos, mezclamos un poco más y cuando noten que todo está tierno, apagamos el fuego y reservamos. Por otro lado tengo dos latas de garbanzos de 300 gramos escurridas, solo reservé un cuarto de taza del líquido para que sea más fácil procesarlos, en este caso estoy usando una mini pimer pero se puede perfecto con una licuadora de pie o procesadora. El líquido se agrega en partes mientras procesan los garbanzos hasta llegar a la consistencia deseada que debería ser como la que ven por acá. No muy dura pero lo suficientemente firme para que se sostenga en la cuchara. A los garbanzos les vamos a agregar los vegetales cocidos, sal, pimienta, orégano o los condimentos que más les gusten, un huevo y pan rallado. Yo usé media taza más o menos, pero eso lo van a ir regulando mientras preparan la mezcla. Van a ir incorporando de a poco hasta que cuando al revolver se haga esta especie de bollo dentro del recipiente. Para armar las hamburguesas voy a usar este molde que lo consiguen en cualquier bazar, supermercado o en línea y separadores plásticos para freezer. Ponemos un separador sobre el molde y en el centro una porción de garbanzos, aproximadamente una cucharada y media o dos. Acomodamos con cuchara, tapamos con el separador y presionamos con la tapa del molde para comprimir. Desmoldamos y así de parejas y prolijas quedan las hamburguesas. Con estas medidas salen entre 6 y 8 unidades, aunque también las pueden hacer a mano más chicas tipo croquetas y rinden más. Antes de cocinarlas las vamos a llevar una hora a la heladera para que agarren buen cuerpo, también se pueden frizar, duran unos 3 meses y se cocinan congeladas. Yo en este caso las voy a hacer al horno, así que las retiro el separador y las ubico sobre una placa aceitada. Cocinamos hasta que estén doradas de un lado, muy fácilmente las damos vuelta, cocinamos del otro y servimos con la guarnición que más les guste. Acá las acompaño con arroz integral y una ensalada para tener un plato bien completo, nutritivo y súper saludable. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así, ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!